Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero disumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero disumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estoy sintiendo Voy subiendo, andando viviendo Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero disumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero disumba conmigo con movimiento